Hola a todos, Jotelenovia los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en mi tiempo en Portia Y como veis voy ahí, torre xulón Con mis picos de hierro, mis hachas de hierro, mis espadas de hierro, mis cuernos y mis gafas, torres xulonas Y aaaah, como mola Vale, tengo un encargo del gremio que tengo que entregar 15 de carbón vegetal, de acuerdo Pero, 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 algo pasa en la ciudad Algo pasa en la ciudad Jojo, ¿qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Algo pasa en la ciudad Y tenemos que informar a Antoine De que hemos hecho lo de las farolas, necesitamos más farolas Necesitamos más farolas Este lo, debería de estar haciendo, pero no lo estoy haciendo A ver, eh, inventario Vale, necesito El inventario, esto lo tengo hecho de mierda A ver No, es con el shift, sí 15, confirmamos Bien, vale A ver, ¿qué pasa aquí? Examinamos Correo, desde agua Este es uno de los pescadores, de los hermanos esos Hola joven del bañil, J.L. Dovi Perdón por el mes de tarde de nuevo Pero hay una plaga de pandélagos en la granja arbolada Ven lo antes posible Ok Pues tenemos que ir a mapa Aquí Vale Ahí Aquí también parece que hay algo Esto es lo del tema de las farolas Vamos a entregar la misión de que se haga la luz ¿Veis? Yo sabía que iba a pasar algo ¡Oh, no! Todo está lleno de caca De caca ¿Qué está pasando aquí? Te lo dije, está contaminado ¿Cómo? Oh, no Se compró el barrio, el río está igual ¿Entonces has encontrado la causa? Lo he chanchado Pero viene de la parte superior de las cataratas de Tassanio Y el ascensor lleva muchísimo tiempo roto Arlo, averigua qué está pasando El río Portia es nuestra fuente de agua No quiero quedar en ese modo enfermo por culpa de lo que sea esta sustancia Entendido Voy a publicar un encargo para que un albañil arregle el ascensor de inmediato Y voy a investigar cómo deshacernos de esto Sí, por favor Pues ya sabéis lo que toca Vamos a hablar con... Ha ido a poner un cartel Ha ido a poner un cartel Uno de estos, ¿verdad? ¿Que sí? ¿Veis? ¿Ya lo has puesto? Que sí, corazón ¡Hola, Antoine! ¡Me trae abajo! ¡Aquí tienes tu pago! Hostia, es el ascensor de Basanio El cuerpo civil necesita que el ascensor de Basanio esté operativo lo antes posible Lo antes posible El ascensor original está en muy mal estado Hace el faro de repararlo Debes instalar unos contrarios del ascensor Se ha adjuntado un diagrama Aceptar ¿Puedo pillar este también? ¿Sí? ¿Y este también? No ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Tengo que instalar farolas Entregar el carbón vegetal Vamos a eso ¡Uh, uh, uh! Aquí pasa algo con el peneno Está el agua envenenida A ver, mapa Este es el del carbón vegetal Vale Vamos para allá ¡Ijiquis! ¡Que eres un pussy! ¡Eres un pussy! Este es el de las farolas Vale Hostia, es que viento por aquí Corriendo ahí ¡Uuuuuh! Tengo que subirme de nivel El tema este de correr Como veis Bueno, estas son las misiones Tengo estas tres misiones Cargos de comercio Personaje, personaje, personaje Tengo que subirme de nivel esto La resistencia máxima aumenta un 5% Y cosas que hagan cosas con la resistencia Para que vaya bajando menos Y cosas así Como por ejemplo ¡Ay, que me muero! ¡Ey, Dr. Shu! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? La gente está enfermando Desde que el agua se ha contaminado Dolores de estómago Vómitos y cosas por el tiro En definitiva Una intoxicación por agua ¿Puedo hacer algo para ayudar? Bueno, pues la verdad es que sí Fili lleva tiempo trabajando En una nueva antitoxina Produce algún defecto En los dolores de estómago Pero ella cree que hace falta Una mejor base Para aumentar su eficacia Estamos pensando en utilizar Papayas de bambú Si tienes tiempo ¿Podrías buscar alguna que hace Para hacer una prueba? Creo que en el páramo colapsado Hay papayas de bambú Silvestres Claro, parece fácil Vale, creo que tengo de esas ¡Tú! ¡Que se tiene el carbón! ¡Loco! ¡Ven aquí! Vale El tío Ahora a papá A papá A un solo le encantará A papá A un solo también le encantará Gracias Vale Necesitamos Tablas de madera Dura 10 Tablas de madera Férrea 5 Barra de acero Dulce 6 O sea Las Menos la tabla de madera Férrea Lo otro lo puedo conseguir Ahora mismo Así que vamos a hacer Las farolas ¡Emily! ¡Guapá! ¡Guapá! ¿Qué tal? ¡Guapá! Siempre me estás hablando Inglés No me hables en inglés Confirmamos Vale ¡Hala! ¿Cómo vamos con nuestra relación? ¿Cómo va nuestra relación? Vale Ya tiene 3 corazoncitos Mola Oye Te puedes casar con Dillango ¡Qué guay! Te puedes casar con Dillango ¡Bien! ¡Comida gratis! ¡Comida gratis! Vale Esto estoy lleno Barra de acero dulce Necesito barra de acero dulce Creo que estoy haciendo barra de acero dulce ¿Verdad? No Barra Para un vegetal Vale Tengo que Vale Vamos a cancelar esto Cancelar Sí Barras de acero dulce Puedo hacer 25 Venga, dale, calla A los 25 ¡Pum! Repostamos Tragatringa Tres días Tres días Me puedo morir Me puedo morir aquí Hasta que se haga esto ¡Me puedo morir! ¡Me puedo morir! Vale Eh... Barra de acero dulce Y sierra de afilar Por dos Sierra de afilar Sierra de afilar Sierra de afilar Por dos Necesito piedras de sangre Que esto es en la cantera Vale, de acuerdo Vamos Mientras que se va haciendo todo eso Bueno, puedo hacer Espérate Puedo hacer las farolas Un poquitito Ahora necesito cables de cobre Tengo 28 Tengo Tengo, tengo, tengo Vamos a hacer dos farolas Aquí Dos farolas Puedo hacer dos De las tuberías de bronce Genial Vamos a hacer más tuberías de bronce No puedo Combustible agotado Vale Repostar Confirmar Vamos a seguir haciendo Fabricar Esto es un desastre A ver Barra de bronce Fabricar Un nuevo tiro de combustible De acuerdo De cobre Eso es Y esta La vamos a dejar aquí De momento Porque no sé Qué hacer con ella Vale, a ver Ay, tío Es que me da mucha pereza La puta mierda De los cofres Toma por culo Todo aquí Ala Vale, vamos ¡Wiii! Vamos a poner A instalar Dos farolas Que aquí Tenemos que ir Ahora mismo Y a ver Que sale la luz Sí, vamos a estar Mapa Un momento Y esto Ah, es el ascensor Y aquí hay una parada Podemos Tenemos que hacer Otra parada Para llevarla aquí Que por cierto La chaqueta que llevo puesta La conseguí ahí En ese sitio ¡Ah! Bienvenido Dios, que cosa así, hombre La conseguí ahí Que me conseguí derrotar Al primer boss De la primera planta ¡Vuelo! Vas a poder jugar aquí A las cosas estas Que juegas tú Con más luz Y aquí otra farola Y listo Instala la farola Informa a Antoine Vamos a informar a Antoine Y a ver si podemos Consejer la otra De las farolas Que queda ¡Vamos todos Correr hacia la iglesia! Tras doce No sé si van a la iglesia A las doce Pero van todos corriendo Uy, no he hecho nada De mejorar cosas No he hecho nada De mejorar cosas Esto es un desastre ¡Antoine! ¡Antoine! ¿Dónde estás, Antoine? ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? Toda la tripa Toda la tripa, ¿verdad? Tractuar ¡Me trabaja! ¡Quítate este pago! Vale, vamos a ver si podemos Lo que os he dicho Esto Coger esta Aceptar Ah, pues sí la podemos coger De puta madre ¿Esto qué hace? 15 5 5 tablones de madera Es bastante sencillo este 3 manzanas aromáticas 400 400 individuales Vale Pasando De momento pasando ¿Cuánto dinero tenemos? 5.000 Venga, va De momento pasando Vamos a Hablar con ese El de Con ese de De la arboleda A ver qué quiere Aquí ¡Sí! ¡Vamos! Hice yo Los autobuses estos ¿Eh? Al loro ¡Mirao! Hola ¿Qué pasa? Bueno A ver Que bien que ya has venido No sabíamos qué hacer No sé por qué Pero este Pero desde el mes pasado Los pandélagos No han parado de salir Del pantano O hacia nuestra granja Volada Ahora están por toda la granja La granja Y nadie puede acercarse Ya lo hemos intentado Todo fuego Agua, algodón de azúcar Y lo que se te ocurra Pero no se manda El cuerpo civil Viendo el otro día Y tampoco sabían qué hacer No he estado absorbiendo Nutrientes y envenenados Nuestros árboles Míralos Las hojas se están poniendo A barrar de noche Ya estoy viendo que Hay uno que te está atacando Tienes que hacer algo También hablamos con Iggy Pero le dan miedo A los pandélagos Así que soy lo que haces tú Hijo de puta Podéis hablar conmigo primero ¿No? ¿Nos puedes ayudar? Claro Oh, gracias, gracias Pero ¿Qué piensas hacer al respecto? Creo que iré al centro de investigación Primero Puede que se nos ocurra algo Hijo de puta Deja en paz Que me estás tocando la polla Con la puta musiquita De los huevos Coño Ni güey ni pollas Vale ¿Y el pescado este? El estofado de pescado Oye, Joteledami ¿Quieres comer pescado Estofado de pescado casero? Pero se me daba falta Quiero comer el estofado De pescado casero Pero se me daba falta cocinar Podría cocinar para mí Para hacerlo de guitarra Es un equipo de cocina Claro Ay, gracias, gracias Mi abuela solía añadir pescado Huevos y una pizca de sal Pero a mí no que me sale bien Eh, pero Tengo tiempo Pero si tengo tiempo A lo mejor te quedas sin... Lo único que tengo Es el remedio de... Este El remedio de Philips Que necesito papaya Papaya de bambú Que esos tengo Bueno, tengo Pero no sé si tengo 10 ¿Y esto qué es? Noción de recursos de madera La granja de arbolada Está cerrada actualmente Ok Yo te pedí Pandélagos Vamos a... Hablar con... Con Merlin Vamos La movilete La movilete La movilete La movilete Eh, ¿puedes ayudarnos Con los pandélagos ahora? ¿Algo para detener Una plaga de pandélagos? No sé, directora ¿Sabes de algo Que pueda parar A un pandélago? Claro que sí Los pandélagos Son muy sensibles al sonido Si construyes algo Que amplifica el sonido Podrás asustar A esos pobrecitos Y no se temen Vale, un estereo A ver Se me ocurren dos diseños Uno muy simple Que hace mucho ruido Pero es fácil de fabricar Y otro que es algo Más complicado Pero puede reproducir música No sé qué efecto Tener en los pandélagos Así que tú decides Es complicado, ¿no? Ah, quiero a los dos ¡Ja! Es de los que quiero Quieren todo, ¿eh? Creo que necesitaremos Ocho discos de datos Para eso Los tengo Los tienes, genial Vamos a tardar un rato En alecerte los datos También seremos Cuando tengamos algo Vale Ok Estupendo Pues, ¿cuánto es un rato? Investigación Seguimos estudiando Los discos de datos ¿Qué te diste? Tendremos algo pronto Vale Eh, ok Pues esperar A recibir el diagrama Vamos a hacer la farola Vamos a hacer las otras dos farolas Y... Deberíamos ir a buscar Piedras de sangre Que las piedras de sangre Se supone que están en la cantera Aunque llevamos 15 minutillos Podemos hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar crear una A ver si puedo Crear una parada Así Tofastu Furius Para ponerla aquí Para ponerla aquí Para ponerla aquí Y así ir directamente hasta ahí Porque esto voy a tardar un rato En hacerlo Porque a ver Eh... Bronce Bronce Pfff 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 Puedo hacer Tubería de bronce Puedo hacer una No, de momento no A ver Esto desmontarlo Recuperar Sí Total Solo me daban Los cuatro circuitos Simples A ver Parada 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 Necesito bronce Me cago en mi puta vida El puto bronce De los cojones Macho Necesito bronce Pero Buah Bronce Venga Vamos a fabricar Otros 10 aquí Repostamos Tío Que asco Puto bronce Tío Puto bronce Puto bronce Puto bronce Vale Pues si necesitamos bronce Vamos a ir a No, amor de minería Vamos a dejar todas las mierdas Estas aquí En serio Es que Me da una pereza Colocar todo esto Me da una pereza Colocar todo esto Que no lo sabéis bien A ver También tengo además Aquí la batidora Para hacer Cuidado con los peces Caminantes De las riendas De la depuradora También necesitamos esto Vale No puedo hacerla Ahora mismo No puedo hacerla ¿Verdad? O si Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Creo que si puedo Hacer la La parada Creo que puedo Hacer la parada A ver Construir A ver No No puedo No puedo Porque necesito Cuatro placas de bronce Y después Dos tuberías de bronce Es que no lo puedo hacer Ni de coña Tío Ni de coña Necesito bronce Como para una boda Ni de bronce Como para una boda Vamos a hacer aquí Una tubería Confirmar Y es que Para las placas Que son tres Placa de bronce Es que son tres Tío Es que es un pasote Es un pasote La 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 de La de materiales Que se gasta Tío Vale Pues vamos a hacer una cosa Que es Ir a Mirar Que Tenemos 16 minutillos Vamos 16 minutillos Vale Podemos hacer algo Algo más No Pues vamos a ir A A A Minar a la primera A la urbina abandonada A uno Para conseguir Bronce Y poder hacer más Porque es que es bronce Lo que necesitamos Es bronce Lo que necesitamos Y me tocará apagar ¿No? Creo que me toca apagar A ver Mapa Calendario Ah no Todavía no me toca apagar Vale Vale Estamos en verano Verano Y Se acerca el torneo de artes marciales Eso tiene que estar chulo Los torneos Ay no Voy a salir Porque ya lo tengo muy minado Lo tengo muy minado esto Vamos a hacer una cosa Que es salir Y voy a apagar Creo que son 20 ¿No? Sí 20 gols Para Resetearla Ya está Vale Aquí Ahí Venga Vamos a empezar para abajo Venga Cobre y estaño Cobre y estaño Eso es Esto lo que necesitamos Y también necesitamos A ver si conseguimos Piedras en sangre Que ya no sé si es Esto y la cantera No Esto es una puta cantera Esto se supone que es una cantera Mapa Brindas abandonadas Lo mismo no es la cantera Pero bueno Como necesito Cobre y estaño Sí Cobre y estaño Para hacer Bronce Va un poquito igual Y si me llevo alguna Pues eso que me llevo No mal que cada vez Tengo mejores picos Disco de datos A veces por casualidad Me dan un Una de gemas Aunque necesito Tres gemas de sangre Necesito tres De momento Luego necesitaré más ¡Eh! He subido de nivel Vale A ver He subido de nivel He subido de nivel He subido de nivel Debería de perder También esto La energía máxima Aumenta un 2% Al 3,5% Del coste de materiales Al construir La mesa de trabajo ¿Qué? Aumenta De obtener los costes adicionales Hacia el cultivo Paso Identifica los peces Antes de pescar No, 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 no Tú, 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 tú Reducen 10% El coste de materiales Cabo de dios Y yo haciendo gilipollas ¿Y esto qué es? Aumenta el 25% El crecimiento adicional Tras entrenar monturas Talados y motosierras What the fuck Mastrilla de cría de ganado Decido para montar Disminuir Mastrilla de montura ¿Oje otra hora de excavar? No, no, no Este, 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 este Hostias La mesa de trabajo Me cuesta menos las cosas Me cuesta menos material Construir cosas Pues GG Me estoy quejando todo el rato De que esto cuesta un huevo Así que Vale Dios, como he dejado La montaña esta A corte Hasta que no llegue más Hasta que no llegue más A ver ¿Cómo vamos de inventario? 300 de estos Y 36 de estos Venga va Vámonos Yo creo que he cogido bastante De momento De momento De momento Aunque bueno Lo vamos a dejar por aquí Que ya hemos hecho bastante El alcalde como corre No huyas, cobarde Aunque ya hemos hecho bastante de momento Y tenemos que esperar a recibir los Los diagramas Así que Volveré Cuando los diagramas Los tenga Completados A ver Vamos a Coge uno aquí Otro aquí Vamos a crear Tengo dos tuberos de bronce Dos tuberos de bronce Necesito dos tuberos de bronce Para la farola ¿Verdad? No, necesitaba Tres ¿2,9? Necesito 2,9 ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Vas a hacer así? ¿Y que me voy a quedar? ¿Que me voy a quedar? ¿Con Un 0,1 De tubería? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? No tengo que subir el nivel Y dejar Y Me resulta muy raro esto Me resulta muy raro Vale Vamos a crear Otra tubería Vamos a aplicar Dos tuberías Venga, dale caña Y bueno Lo que os digo En el siguiente episodio En el siguiente episodio Yo ya habré recibido Si no ha pasado nada nuevo Eh Hasta que no Venga el diagrama No volver a grabar ¿De acuerdo? Así que nada chicos Lo dejamos aquí Like, favoritos, comentar No olviden suscribiros Y compartir Que siempre es bonito Vale Hasta el siguiente vídeo